Vamos entonces con este capítulo, el capítulo que se va por título Retrato del artista en bicicleta, a ver si logramos ver esta definición de la hipótesis de Bernard Lamarche Badell en este libro de Joseph Beuys. Habiendo hecho todo este desarrollo, habiendo podido estructurar de alguna manera y desestructurar de alguna forma de construir en el audio anterior todo lo que venimos más o menos viendo de una manera muy sencilla. Vamos entonces a dejar ahí el eco del análisis y vamos simplemente ahora a leer de corrido este capítulo. Me parece que es interesante que pueda leerlo ya habiendo hecho todas las aclaraciones en el audio anterior, poder leerlo sin interrupción porque es interesante esta vez que así suceda. Ya veremos específicamente por qué. Dice entonces Bernard Lamarche Badell, Retrato del artista en bicicleta, así es el título de este capítulo. Comienza diciendo, sea en la sociedad primitiva o bien en la sociedad contemporánea donde en muchos aspectos lo ha sustituido el psicoanalista, la condición del chamán es el producto de una correlación de tres términos que le proporcionan su estatuto de terapeuta. En primer lugar, el chamán identifica sus medios en una crisis originaria que luego reactiva periódicamente y durante la cual el poder singular de transmutación de la realidad en procedimientos y en representaciones se identifica con su propia existencia. A consecuencia de ello, el chamán es juzgado por la eficacia imaginaria o no del tratamiento que ordena y de los remedios que aporta al dolor del carácter esencialmente psicosomático. Por último, es el producto de un consenso colectivo que designa los poderes específicos de la reactivación de que es objeto el chamán y en el cual el público colabora, en cierto modo, por identificación afectiva o emocional. Esta tripartición condiciona de la misma manera la personalidad legendaria de Joseph Beuys, su pensamiento y su acción. Desde la época en que yacía, herido e inconsciente, en la carlinga de un avión, al trayecto que efectúa en bicicleta a través de la representación de su obra, la acción de Beuys es, a la par, rigurosamente lógica y de una extraordinaria eficacia sintética. La iniciativa del artista en torno al alcance pluridimensional del proceso que lleva a la escena, se propone en primer lugar la fundación de un sujeto que emerge gracias a la existencia de una crisis. Este sujeto, en el ciclo de los enriquecimientos sucesivos de su construcción y de su conciencia, ordena una simbólica curativa de la que es, al mismo tiempo, motor y objeto. El objeto Beuys que procede gradualmente en el curso de su pensamiento y de su acción a formar un material sometido al pensamiento y a la acción de sus semejantes. En efecto, este artista, que ha fundado la mayor mitología de sí mismo después de Marcel Duchamp, está sujeto a una reversibilidad. Es, sin duda, al sesgo del concepto de escultura social, como Beuys se entiende, modificar la organización de las relaciones sociales desde un punto de vista demiúrgico. Pero el demiurgo es un vínculo transparente y, más todavía, el utensillo, el vehículo, el medio eficaz de quienes quieren cambiar la realidad, construir otras relaciones, iniciar reformas o, sencillamente, examinar los problemas del presente. Tras haberse situado en la intersección de todos los órdenes contradictorios, la naturaleza y la cultura, lo humano y lo animal, lo visible y lo invisible, la vida y la muerte, Beuys se coloca en la intersección del pasado y del futuro. Tal es el sentido de su creación última y su compromiso a la cabeza del movimiento ecológico en Alemania que no tiene otra razón de ser. Sigue siendo el escultor que trabaja. Su material, en este caso, es un ideal. Dos puntos. El futuro. Y es que Beuys opera siempre dentro de un proceso de un enriquecimiento, sometiendo el futuro a la visión de un procedimiento y de una representación, de los cuales la plantación de un bosque de 7.000 robles es, a la par, ejemplo y símbolo. De este modo, Beuys sigue estimulando metamorfosis, habiéndose disuelto él mismo en la imagen de un retrato obsesivo hacia el cual se orienta la fe de todos aquellos para quienes lo visible es una terrible opresión y la realidad una experiencia repetida del deshacimiento de sí mismos. No es un azar si frente al futuro, cuya designación y formulación son su único desvelo, Beuys coloca una bicicleta a partir de 1964. El escultor había dado a su proyecto el título general de Vehicle Art, Arte de Bicicleta, Vehicular, algo así. Por ese título, dice la Marce Badell, Beuys entendía significar que dedicarse al arte no era para él realizar una acción estética, sino que el arte era un vehículo, una locomoción dentro de la realidad. Además, el vehículo cuyo único efecto es el movimiento en el espacio representa para Beuys, en primer lugar, la etapa preliminar de la metamorfosis que abre el camino del nómada. Que Beuys haya escogido una bicicleta para representar su trayecto a través de su obra completa en la composición Is it about a bicycle? ¿No? A bicycle? Vamos a leer cómo se escribe con Y. Esto es una pregunta, ¿no? Con signo de pregunta al final, ¿no? Is it about a bicycle? Constituye una decisión simbólica que denota además otros sentidos. Por su estructura, la bicicleta ubica al hombre en el espacio, en contacto directo con la atmósfera, y no obstante, la relación con la tierra que en todo instante el ciclista puede contactar. Esta mayor elevación del hombre en la creación de un movimiento, de una distancia y de un trayecto por la energía aplicada a una máquina, constituye la estructura simbólica de toda la obra de Beuys. Que el artista haya colocado una bicicleta en la intersección del pasado y del futuro, y, por tanto, en cierto modo, de lo visible y de lo invisible, es una opción relevante porque enuncia en la obra completa el símbolo del método que ha presidido su pensamiento y su organización. Es el atardecer de una obra. Beuys se ha preocupado por hacer arte. Perdón, Beuys no se ha preocupado por hacer arte, sino que Alchimí Tichamán, según la aspiración de Rimbaud, ha querido cambiar la vida. Con los medios que sabemos, lo ha intentado. Está enfermo y afirma, Beuys, que se dispone a morir. Es célebre en el mundo entero. Su presencia es absolutamente reconocida. Ausente de sí mismo porque se identifica cabalmente con la causa que sostiene. Ausente en su propio mito de personaje famoso internacional. Todo lo remite, día tras día, solo a su obra, sus acciones, su material. Incluso a esa fama también la remite, ¿no?, a eso, en torno a una leyenda. Eso es lo que le interesa. Beuys responde, entonces, con esta extraordinaria y muy conmovedora composición llamada Is It About a Bicycle. Esta obra es un inventario, una retrospectiva, un recorrido y una dirección. En quince cuadros, el artista ha consignado todas las grandes acciones, todos los grandes principios, los conceptos determinantes, las representaciones y los materiales de su visión. En forma de gráficos y esquemas, Beuys enumera los grados de su actividad enunciados en los términos y bajo la obediencia de la Freie Internationale University, la Universidad Libre Internacional. Con esta representación entrega solemnemente su obra a la Universidad Internacional Libre, perdón, y se inclina ante los principios de la Universidad Internacional Libre que él mismo ha denunciado. De esta manera, a quienes celebran al gran artista, el gran artista responde que jamás se ha preocupado por el arte, sino por construir un sistema y un proceso cuya única motivación es el cambio de la realidad. En este sentido, Beuys está hablando, en esta representación, por añadidura, de un enriquecimiento de la obra de arte. Está nombrándose aquí un enriquecimiento de la obra de Beuys a través de todo esto. Visitando su pasado, Beuys, y circulando por las representaciones célebres de su actividad como artista, ahora definido como tal, como artista, reconstruye la visión que se ha de tener de ella en función de los ideales de la Universidad Libre Internacional y del material político que utiliza al presente y, al actuar así, transforma y hace objeto de metamorfosis su propia obra en el vasto complejo de su visión antropológica actual. Queda, al final de estos 15 actos, de estos 15 cuadros, queda un destino excepcional. Esta bicicleta que subraya a las claras la inversión que ha formulado Beuys de la obra de Duchamp. El ardir consistió en introducir una rueda de bicicleta en el museo, la razón estriba hoy en montar en bicicleta para salir de la galería hacia la vida, hacia el futuro. Bien, hasta aquí entonces este capítulo, capítulo número 6, con el que termina así este planteo teórico de textos de Bernard Lamarche Badel y que va a dar pie a lo próximo que sigue dentro de este libro que él llama, o se llama aquí en el libro, Documentación. Vamos entonces a leer esto ya en el próximo audio, aquí en esta segunda parte del seminario Joseph Beuys, dentro de estos seminarios que propone la Fundación La Bomba de Miel y que están referidos a la difusión de la colección Biblioteca Fabio de Camosi que la Fundación La Bomba de Miel resguarda, protege y cuida, y bueno, en este caso, por supuesto, difunde en torno a estos seminarios temáticos a partir de los bloques de libros que hay acerca de estos artistas. En este caso, bueno, los libros que existen en esta biblioteca acerca de Joseph Beuys y escritos por el propio Joseph Beuys. Amén.